Hola, hola, bienvenidos a un video más de unos minutos de acuarios. Estamos el día de hoy aquí, entrando a la Acuario Inbursa, aquí en la Ciudad de México, Polanco. Es increíble como llegas acá y lo primero que ves, esta mega, mega pantalla de acuario enorme, donde hay peces impresionantes. Vamos a explicar un poquito para la gente que visita este acuario. Y que vamos a explicarles un poquito el tipo de peces que se puede encontrar en esta mega pecera. Ese que está aquí enfrente, este es un cirujano bahía, pero gigante, adulto. Es un cirujano bahía adulto. Ese pez es un pez que se puede encontrar en los arrecifes mexicanos, en toda la parte del Pacífico, también en algunos mares como Veracruz, también, por ejemplo, ese grupo de cirujanos que están viendo por ahí, son peces cirujano... cirujano puntacos o... ahí está pasando un cirujano, un tiburón, digo, otro tiburón aquí. Vean el tiburón de preguntas azules, vean. Bueno, les estaba comentando a los cirujanos que están viendo por allá, los peces que están allá en grupo con la cola amarilla, se llaman cirujano pimienta, cirujano puntacos. También son peces que están aquí en la zona de México. Otro tiburón por aquí pasando. Y este que está aquí abajo es un falso ídolo moro, también aquí anda. Vean la cantidad de cirujanos que están por aquí, increíbles. Todos estos peces, como les comentaba, son peces nacionales, de aquí de los mares de México. Todos estos peces cirujanos, están de muy buen tamaño. Aquí pueden ver un cirujano, este cirujano que está pasando por aquí abajo. También es un cirujano, este no hay en México, se llama cirujano... Se murió ahorita el hombre, luego les digo. Pero bueno, peces muy buen tamaño, muy grandes, increíbles. Hasta acá dejamos el video para mostrarles diferentes acuarios que encontramos en este canal. En los próximos videos van a ver más peces de este acuario Inbursa. Disfruten, comenten.